Hola, ¿cómo están? Hablemos de salud. Como vieron en la foto, yo ya puse a remojar mi chía para mañana, para empezar, porque mañana empiezo mi tratamiento con chía, y es que tengo ciertos problemitas porque mi colesterol está alto. Quizás tu colesterol esté bien alto y no te das cuenta, pues no esperes más y empieza a cuidarte. Por favor, empiecen a cuidarse. Yo fui a la doctora y me sacó esa media sangre y me dijo, qué raro que tu colesterol esté alto porque yo casi soy vegetariana, ya no consumo azúcar, no consumo lácteos, soy vegetariana casi 100%, y entonces me dijo, ¿de dónde te viene el colesterol? Pero como voy a empezar ahorita a tomar chía, linaza, todas las cosas naturales posibles para bajar mi colesterol, pues yo sé que lo voy a bajar porque tengo que estar bien, tengo que estar sana por mí, porque cuando tienes el hígado graso, eres muy propenso a la diabetes. Mi papá tuvo diabetes, mis tías tuvieron diabetes, entonces la diabetes está en mi familia y yo no quiero tener diabetes, la verdad es que no, se sufre muchísimo con eso. Por favor, cuiden su salud, tú que eres mamá, cuida de tu salud, que tu regalo sea salud. Salud, pide a Dios salud para ti, pide a Dios salud para los que están en tu entorno desde chiquitos. O sea, es que la gaseosa es el peor veneno del mundo, por favor, elimínenlo, que tomen limonada, jugos, todo lo que quieran, si quieren ponle azúcar, pero la gaseosa es lo peor. Ni se lo des ni de broma, por favor, elimínenlo, es malísimo, de verdad que es malísimo. Hace poco vi un comercial acá en Estados Unidos, pero es contra el consumo de tabaco y dice quizás ahorita sufras un poquito por dejar el tabaco, pero créeme que si no lo dejas, tu sufrimiento después va a ser mayor. Y así te digo ahorita, si tú estás con 30 años, 35, 25, deja de tomar gaseosas, deja de consumir tanta azúcar, come más fruta, consume magnesol, de verdad. El doctor Pérez Salavela tiene razón en muchas cosas de las que dice, muchísimas, casi todas tienen razón, doctor Pérez Salavela. Hablemos de salud, por favor, habla de salud con la gente que te rodea, cuídate, quieta, empieza a querer, empieza a cuidarte, no seas como yo, tonta, que de 100 a los 33 años, a la edad de Cristo, se me ocurrió cambiar mi vida. Creo que me demoré mucho y aparte tuve muchos desórdenes cuando fui joven, muchísimos desórdenes. Me arruiné el hígado, me arruiné los riñones, me arruiné todo. Y entonces estoy ahorita tratando de sanar, ¿no? Y de reparar un poco de todos los errores que cometí. Todos, tantos, no hagas dietas locas, por favor. Yo te digo, yo he hecho la dieta de la sopa, de la col, de la cebolla, del limón, de la papaya, de la luna. Me he puesto las inyecciones del cachofa, he hecho de todo. Y de verdad, lo único que he hecho es dañar mi cuerpo, dañar mi hígado, no sabes la cantidad de pastillas que me tomaba para... Ay, he sido tan tonta que ahora mi cuerpo me está pasando la factura. Así que si tú estás jovencita, jovencito, por favor, por favor, no te arruines el cuerpo, no te lo arruines. Entonces, de verdad que no vale la pena, no, no vale la pena. Deja de comer grasa, deja de comer tanta tontería. Y busca productos naturales, como la chía, como la linaza, que te van a ayudar a llenar tu estómago más rápido. Y vas a bajar un poco de peso, poco a poco, no te aloques, no tomes pastillas porque no funcionan. O funcionarán por el verano, pero después en invierno los recuperas. Y sabes qué, solo tienes un hígado, uno. Y una vez que se daña, no hay marcha atrás. Y tú que eres mamá, empieza a cuidar tu salud desde ahora. Porque tienes hijos y yo no tengo mamá. Y no sabes cuánta falta me hace mi mamá. Bueno, no es que ya sea muerto por eso, se murió de cáncer. Pero si tú tienes hijos, cuida tu salud. Porque el mejor regalo que les puedes dejar a tus hijos es recorrer siempre y tener siempre a su mamá sana y bien toda su vida. Entonces, hablemos de salud. Cuídate, por favor. En vez de buscar videos en YouTube estúpidos de maquillaje y tonterías, busca videos de salud. La verdad, busca videos de salud. Empieza a pensar en tu salud porque solo tienes un cuerpo. Y Dios te lo ha dado para que lo cuides. No para que lo ríes como yo lo hice por muchos años. Y también, pues, a los 33 me acerqué más a Dios. Me acerqué más a la iglesia. Cambié mi vida espiritualmente y físicamente. Y creo que me siento muchísimo mejor ahora que antes. Antes ni me quería. Ahora ya todo esto ha cambiado. Gracias a Dios. Cuídate mucho, por favor. Tú vales la pena. Vales muchísimo la pena. Hablemos de salud. Y prontito yo voy a empezar a hablarles de salud. Ya se fregaron. Voy a empezar a darle consejos de salud, por favor. Cuida tu salud. No comas porquerías. Y come papaya. La papaya es buenísima. Buenísima. Y si tú estás en tu país de origen. Digamos México, Colombia, Perú. ¿Sabes qué? Aprovecha. Acá en Gringolandia todo es carísimo. Y la verdad que la fruta no sabe igual. Un beso grande. Chao.